Órale carnal, así está la cosa, ya no puedes volver a la fantasía ni tampoco creer que el gato jamás atrapa a tu hijo Dale a ti no es él, ahora caminas con los otros y defiendes el barrio Dicen que soy un culero, que soy ave de mal agüero, que no le convengo a nadie porque siempre he visto de negro Me viene valiendo madre, yo controlo tu pinche calle, levanten las manos para arriba como si fuera un asalto Ando bien alterado y son por fallas en mi sistema, somos los mismos de siempre portando la misma placa No he terminado la prepa, tengo secundaria abierta, en la escuela metí a caguamas, me la chingaba con la bandera Quieren tumbar este gallo, cuando sabes que te falta barrio, tu me presumes tu clica, yo pertenezco al secuestro Algunos vienen de Oaxaca y los demás son de Guanajuato, soy mexicano mi compa, los cerros llenos de nopales En la calle siempre me comporto, como un víbulo, como un rottweiler Ando rompiendo la ley, como la CEO, un narcotraficante Siempre aguanté los putazos, como lo hicieron mis tenis viejos Y si quieres ganarme en el hip hop, un chingo te va a costar Ando bien prendido por donde le quieras ver Sigo rifando en la calle, bloqueando hasta amanecer Ya estoy curado de espanto, a mi no me cuentas ya nada Sigo firme con mi placa, 221 zona baja La pinche mente la tengo dañada por tanta loquera que traigo Saben que estamos bien puestos y se arma la bronca, le salta a mi barrio Vengo soltando veneno directo del barrio a tu pinche bocina Siempre respaldo a mi gente y que chingue su madre la fue policía Vámonos recio, sigo de necio, me vale verga si un día caigo preso Pura locura, no me preocupa, lo que se diga de mi no me apura ¿A poco no guachas los perros que traigo a mi lado? No conocen fallas Cargo fama de bandido, viviendo mi vida al filo de navajas Piensa dos veces si estás en mi barrio, no intentes cruzarte la raya La santa hardcore con la zona baja, fumando y zumbando en la casa Piensa dos veces si estás en mi barrio, no intentes cruzarte la raya La santa hardcore con la zona baja, fumando y zumbando en la casa Esta tarde me dieron mi placa ese Y ahora tendrás que... Ahora al libro Ahora al libro Ahora al libro Ahora al libro Gracias por ver el video.